Estudiar ¿Para qué estudiar? No se trata de estar horas muertas delante del ordenador ni de unos apuntes. Se trata de que en este vaivén de datos y experiencias lleguemos algún día a algún destino. Y una vez allí, lo compartamos y saquemos lo mejor de nosotros, por si acaso sirve, y que entre todos construyamos algo. Aunque siempre hay algunos que quieren que lleguemos tarde, sea cual sea nuestro destino. En ASI queremos hacerle un lavado de cara a la facultad, pero para eso necesitamos que te despiertes y vengas a votar. Ven como quieras, pero no pierdas la oportunidad de cambiar la facultad. Este jueves queremos ser de nuevo tu alternativa a los de siempre. ¡Suscríbete al canal!